¡Arancamos la resbaladilla viendo qué bonito presenta el Capi Almores a los invitados de Inseparables, que él no esperaba! ¡Vamos a recibir a los invitados Inesperables! ¡Vamos con ustedes, Paul! Inseparables, amor al límite... Pues es que yo qué hago, yo nomás soy el vínculo, dirían por ahí. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Ay, como mi Tania, que presenta a mí de Braille, diciendo que es la resbaladilla. Vámonos mientras, ¿qué te parece, mi querida Tania? ¿A dónde? Mira, con el indio Brian y encomendándome a todos los santos a que no caigamos en esa resbaladilla. Ay, no, por favor, vamos a ver a mi amigo, el indio. Y miren que Tania es de las que menos se resbala. ¡Vamos, credo en él! ¡Credo en él! ¡Credo en él! La cosa es que la pasamos desde bien haciendo este programa. Don Erick, ¿vamos a hacer fotos? Claro que sí, yo tengo mucho que enseñarles. ¿Y Mateos, cómo te contestaste? ¿Y Mateos qué te dije? Mira, no hay rompa, güey, hazlo. Y luego vemos que pero, pero hazlo. Es que es la verdad. Cualquiera que pise este foro de hoy, enseguida le cambia el rostro. Andreita Escalona va a ser mamá y nos dio la noticia de una manera muy original. ¡Felicidades, Andreita! Todo está bien. Ha sido algo súper bonito que todavía no me lo creo. Pero el que andaba sudando frío era mi compel Paul Stallings. Ya se estaba haciendo cuentas en su mente. Así de, ay, ¿cuánto es de la leche, de los pañales? Ay, no, si es cesárea, me va a salir más caro. Abre tu paleta. Una, dos, tres. La paleta dice... Vas a sentir. Vas a sentir. Dice tía. Ya floja, mire. Ya está, se me bajó la presión. No, porque el de puta a mí me va a sentir. ¿Tienes algo que decir? Pues déjale marco a mi vieja. ¡Que pase! ¡Estoy embarazada! ¡Aaah! 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 Y en Las Estrellas Bailan en Hoy, la cosa se pone cada vez más buena, fíjense. Hay regañados. Estoy feliz por el otro lado. Este, que se veía gente tan tóxica, sí. Este, y tan irresponsable. Hay torcidos, caídos, mayugados. Ah, también hay uno que otro que, que, que sí vino a bailar y eso. Y sobre todo en Las Estrellas Bailan en Hoy, siempre hay sorpresas. Yo la vi pasar y dije, hola. Es que con pelucas, cabello negro y toda la cosa, no me reconociste, negrito. No, sí, pero la carrocería sí la conozco, fíjate muy bien. ¡Aaah! Bueno, esto fue todo en La Resbaladilla. Yo soy su amigo Lindio Brian. Síganme en mis redes sociales, ¿eh? Ahí nos vemos. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja!